En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo Díganle a la gente que se siente en el suelo Había mucha hierba en aquel sitio Se sentaron Solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes Dijo la acción de gracias Lo repartió a los que estaban sentados Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado Cuando se saciaron, dice a sus discípulos Recojan los pedazos que han sobrado Que nada se pierda Lo recogieron Y llenaron doce canastos con los pedazos De los cinco panes de cebada Que sobraron a los que habían comido La gente entonces Al ver el signo que había hecho Decía Este es verdaderamente el profeta Que va a venir al mundo Jesús Sabiendo que iban a llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró otra vez A la montaña El sol Palabra Del Señor Un hermoso evangelio Nos presenta la liturgia Para este domingo El Señor que alimenta A más de cinco mil personas Sin contar Las mujeres Y los niños Y todo por la generosidad De un muchacho Que aportó Cinco panes Y dos peces Y yo quisiera detenerme Más allá De lo hermoso Del milagro de Jesús En la generosidad De este muchacho Un muchacho Generoso Bondadoso Desprendido Un muchacho Del que no sabemos su nombre No sabemos Cómo se llamaba No sabemos de dónde venía No sabemos quiénes eran sus padres No Incluso Pasa desapercibido No dice nada No habla Una sola palabra No dice Ey Señor Yo fui el que doné Esos panes Y esos peces No No pide vitrina No pide protagonismo No pide reconocimiento Nada Todo lo que hizo Lo hizo en silencio Lo hizo con la mayor discreción Lo hizo con la mayor reserva Ni siquiera Sabemos el momento En el que habló Con el apóstol Andrés Para poner a disposición Sus panes Y sus peces No Lo único que sabemos es Que gracias a su generosidad Jesús resolvió el problema De aquel día Pues también hoy Mis queridos hermanos También hoy Como aquella vez Ante Jesús Hay muchachos Y hay muchachas Hay algunos muchachos Y algunas muchachas Que son Muy generosos Evidente También hay muchachos Que infortunadamente Están dedicados A una vida Vacía Otros Infortunadamente Están Dedicados A hacer el mal A los demás Otros Están a punto De sucumbir Víctimas De familias Destruidas Y divididas Otros Son víctimas De esta sociedad De consumo Que los aparta De los grandes ideales Y de los verdaderos ideales Otros Se los ha llevado La pandemia En fin Pero la gran mayoría De nuestros muchachos Gracias a Dios Son muchachos Luminosos Son muchachos Que se esfuerzan Por estudiar Con responsabilidad Son muchachos Que se esfuerzan Por aportar unidad Por aportar Alegría En sus hogares Por trabajar Honestamente Por formarse Por asumir Con responsabilidad El desafío Que los espera La mayoría De los jóvenes Que yo conozco Tienen un montón De ideas geniales La mayoría De los jóvenes Que yo conozco Tienen unas ganas Inmensas De conocer a Dios Solo que lo quieren Conocer de verdad No por lo que Le contaron de niño No quieren un cuento De niños Quieren un encuentro De verdad La mayoría De los jóvenes Que yo conozco Se indignan Con la corrupción Les molesta La mentira Les cuesta Muchísimo Aceptar Que los adultos Los hayamos traído Un mundo Que no es perfecto La mayoría De los jóvenes Que yo conozco Tienen una rebeldía Bonita En su corazón Quisieran cambiar Las cosas Y hacerlas mejor Y hacen grandes planes Para cuando ellos Sean grandes Pues A todos los muchachos Y muchachas De hoy El Señor Les sigue dirigiendo Estas mismas Estas mismas Esta misma Llamada Que aporten También con generosidad Sus panes Y sus peces Tal y como lo hizo Este muchacho Del Evangelio Es decir Que aporten Sus talentos Que aporten Su tiempo Que aporten Su alegría Que aporten Su entusiasmo Que aporten Su vida Que comienza Para que el Señor Pueda hacer El milagro De una sociedad Nueva Fundada Sobre la verdad La libertad La justicia Y la solidaridad Porque también hoy Al igual que este Evangelio Hay una muchedumbre Que tiene hambre Si Es verdad Hay una muchedumbre Con Hambre De pan Material Pero también Hay una muchedumbre Que tiene hambre Del pan Espiritual Hoy a todos A todos Tomen sus cinco panes Y sus dos peces Es decir Tomen sus valores Tomen sus posibilidades Que Dios ha puesto En sus manos Y en sus corazones Y como aquel Muchacho Del Evangelio Entréguese Al Señor Resueltamente No los guarden No los escondan No los oculten Que otros Lo necesitan Tienen un país Que los necesita Tienen países Que los necesitan Tienen países A los que a ustedes Les hace falta Países Que necesitan De sus aportes Países Que necesitan De su alegría De su entusiasmo De su liderazgo De sus ideas Así que deja De estar quejándote Y perdiéndote Perdiendo el tiempo Que vos Es necesario Sos importante Haces falta Dios te ha traído A este mundo No para que gastaras Oxígeno Simplemente Sino para que lleves A cabo una hermosa misión Que solo tú Y nadie más que tú Puedes realizar Porque la misión De cada uno Es única E irrepetible Y si yo no la hago Nadie más la podría hacer Hoy como el apóstol Andrés Yo les digo También al Señor Señor Detrás de esas pantallas Hay muchachos Y muchachas Tú conoces Sus luchas Y sus proyectos Tú los amas Y los comprendes Como nadie puede hacerlo Toma en tus manos Buenas Los panes Y los peces Que hoy entregan ellos Multiplícalos Para que tengamos El milagro De una sociedad Equitativa Y de un futuro Iluminado por la esperanza Pero al mismo tiempo Les digo a los muchachos Y a las muchachas Les invito Para que le digan Al Señor Señor Aquí está Todo lo que soy Y todo lo que tengo Te lo entrego Porque sé que en tus manos Mi vida se multiplica Se hace fecunda Para los demás Se vuelve más feliz Toma mis palabras Toma mi inteligencia Toma mi corazón Toma mis fuerzas Y mis días ¿Qué es esto Para tanta gente? Pero tómalo Señor Porque sé que en tus manos Se multiplica Y hará muchísimo bien A la gente Incluso A tanta gente Que solamente en el cielo Podré conocer Amén Amén De recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Amén Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los foros angélicos Y en la alma mía Cantan con júbilo Ave, Ave María Ave María Oh, clementísima Oh, protecto Oh, protecto Ave María Mocle El amor Mocle Para siempre Mocle